No por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Queremos ordenar el ser querido Y quisiéramos que el ser querido fuera eterno Pero Dios así lo estableció Y cuando Dios establece las cosas Nosotros no podemos hacer más que resignarlos A lo que Dios así tiene establecido Siempre como seres humanos Pues los acercamos, compartimos con el familiar En el momento difícil le mostramos De que tenemos un aprecio Por estar ahí en ese momento Porque solo es una sola vez Es solo una vez que se pasa ese dolor De que se pase un ser querido hermanos Y ya este no vuelve La confianza de nosotros es que Este ser querido Ha muerto en los brazos del Señor Sabemos que el alma De aquel ser querido Descansa En Jesucristo La Biblia dice que solo duerme Para cuando venga el sonido de la trompeta Despertará Para poder entrar en la vida eterna Dolorosamente es cuando alguien muere sin Dios Sin esperanza Que el alma de ellos Va al sufrimiento Va al tormento Y a veces nosotros no podemos entender Que es el Evangelio Que es servirle a Dios Que es entregarle el alma a Dios A veces lo cuesta entender Porque la Biblia enseña Que el Dios de este siglo Dice que ha cegado el entendimiento del ser humano Ha endurecido el corazón Por eso ustedes le pueden hablar bonito de Dios Pero el ser humano no quiere entender Que es aquella dulzura Que es lo que tiene Dios para nosotros Cuando nosotros entramos A participar de la gracia de Jesucristo Entonces nos damos cuenta Que no hay cosa más linda Es servir a Dios Y estar confiados Que nuestra alma El día que nuestro cuerpo Deje de funcionar en esta tierra El alma va a partir con el Señor El asunto es que Cuando el hombre no quiere entender Y el hombre muere hermano Asesinado Muere de una y otra forma Y se murió sin Dios Sin esperanza La Biblia dice Que el alma va al tormento No está durmiendo Pero el alma del cristiano De alguien que sirve a Dios Dice la Biblia que duerme Para en aquel día Ser despertados Para poder entrar hermanos En la boda del Cordero Y esta es parte Que la familia que conoce de Dios La familia que conoce de Dios Cuando alguien muere En el camino del Señor Eso es un parte Que lo consuela No llena todo el dolor Pero tiene ese consuelo Que dice Mi ser querido Morió en los brazos De Jesucristo La certeza que tiene Es que un día Le va a poder ver Amén Entonces por eso Es la fiesta de los cristianos Usted va a ver en un velorio Donde se vela a alguien Que es cristiano No hay bulla No hay cigarro No hay bebida No hay nada No hay grito La gente lo habla Que es una vela Si así se llama Una vela Mantener un silencio Eso se llama velar Pero en la fiesta Donde alguien muere Que fue asesinado Murió en la droga Murió en el vicio Lo mataron por andar asaltando Todo el mundo Lo está jugando con naipe Lo está chileando Lo están bebiendo Haciendo cuantas cosas Eso es un relajo Pero en la fiesta Hermanos En la vela De un cristiano La gente a veces No le gusta ir Porque dice No Allí no hay ambiente Más el que no tiene Jesucristo Dice No Allí no hay ambiente Allí está aburrido Pero sabe que El consuelo Para nosotros Como seres queridos Y para cuando le entregamos A precio a alguien Esto los consuela Podemos darnos cuenta Que alguien hermano Ha triunfado la carrera Ha coronado con el señor Esta alma hermanos Aprovechó la vida Que Dios le regaló Es morir en los brazos De Jesucristo Entonces Dios A purificarle el alma De la abuela Amén Usted va a decir ¿Por qué le dice abuela? Así me acostumbré yo A cada persona Desde que es Bastante mayor Usar la palabra abuela Con mucho respeto Hay que al señor A su hermano Que ya tienen cana Ya tienen nietos No les gusta que ni los nietos Les digan abuela Pero lastimosamente Si no quiere aceptar Pues va a oír la palabra Abuela Amén Entonces agradecemos a Dios Y a cada uno de ustedes hermano Pues usted va a decir Bueno y este ¿Quién es? Yo simplemente Soy el pastor nada más Y Soy el pastor nada más Y entramos A una presión Con anciana El tiempo que estuvo acá Hermanos Y lo pudimos entender De que Unos días antes Un tiempo antes Antes de estar Pues de caer postrada Aceptó al señor Ya se había bautizado Y el tiempo que estuvo ahí Dios purificando el alma De ella Amén Entonces ahora Dios Le plació Llevársela Y dejar en la familia Hermanos De repente Ese vacío Ese dolor Que la familia No quiere No queremos aceptar Pero al mismo tiempo La familia Se Se Consuela Es que murió Creyendo Que hay un Dios Que perdonó Todos sus pecados Que purificó Su alma Y que el alma De ella Descansa Solo duerme Dice la Biblia En el descanso De nuestro Dios Entonces agradecemos A Dios Y yo quisiera dejar La vida de nuestro hermano Pastor Que está acá con nosotros Él va a quedar con ustedes En ese hermano Y una hermana Va a cantar los coros Y la otra en la alabanza Porque yo voy a hacer Estas cositas todavía Por ahí Y me hace falta Yo le traigo Al hermano Y antes de eso Solo vamos a orar Por la familia Póngase de pie Y oramos Por esta familia Por toda La familia Que está fuera En el mano Del país Y que está dentro Del país Pues que sea Dios Fortaleciéndolo Cada día Amén Amén Padre que habitas En gloria Señor En el nombre De la Estamos delante De ti papá Para poder adorarte En ti Señor amado Para poder bendecir Que va a exaltar Ese nombre Que es sobre todo Nombre Estamos clamando Padre Por la familia Señor Donde nuestra Donde nuestra hermana Papá Dejó a una familia Señor amado Yo quiero ser Consolado Padre Que sea Que esté Y damos Señor amado En el nombre De Jesús Amado Que la gracia Padre Y el poder De tu Espíritu Santo Que va a exaltar Esta familia Dios Amado Dándole fuerza Padre A esta familia De fuerza Cristo amado Dándole fuerza En el nombre De Jesús De la Sarea Por el poder De la palabra Espíritu Santo Tu gloria Señor amado Y tu poder Tan grande En este momento Jesús En el poder De tu Espíritu De tu palabra Señor Te ruego Padre Que sea Para ti Señor Que hoy Papá Ha visto Que su ser querido Ha dejado De respirar Señor Y ha partido A tu presencia Padre Que el nombre De la Sarea Señor Tu gloria Maestro Amado Tu poder Tan grande Espíritu Santo De Dios Como eres Maravilloso Maestro De la gloria Digo De adoración De la balanza Espíritu Santo De Dios Te adora Mi alma Y te bendice Mi ser Maestro Amado En tu Esa familia Padre Fortalece Señor Úmenos Con tu presencia Que fortalece Amado De la gloria Esta familia En el nombre Maravilloso Espíritu Santo Por el poder De su palabra Te damos Gracias Señor En este momento Padre Que sea usted Fortaleciendo Esta familia En el nombre Bendito Bendito y alabado Sea Dios Y a su nombre Le regalo Una ofrenda De aplauso A Dios Hermano Aleluya Porque el que da la oportunidad Se llama Dios Y Dios Hermano Es el que le regala Al ser humano Esa oportunidad De poder hacer ese paso De que reconocer Que solo hay un Dios A quien nosotros Podemos rendirle Nuestras cuentas La Biblia dice Que cuando el hombre Recibe a Dios Como único Y suficiente salvador La Biblia dice Que el perdona Todos sus pecados Amén El asunto es Que cuando nosotros No queremos entender Que es Dios Usted le puede rezar 40 años A su familiar Pero del corazón De que el ser querido De la persona Tiene que reconocer Las fallas Usted no va a poder Le perdonar los pecados A nadie Ni va a poder abogar Por eso la Biblia dice Que mientras estamos En vida Hay oportunidad Y la oportunidad Debe ser para todo El que está oyendo El que no tiene A Cristo en su corazón Se fuese Por tener a Cristo En su corazón Y confesar sus pecados ¿Quién sabe mejor Que sus pecados Solo usted? Entonces cuando nosotros Aceptamos a Jesucristo Dios es para perdonar Todos nuestros pecados No quiere decir No quiere que la vida No quiere creer No quiere creer Y yo quiero alabarte Leí gozante y felicidad, oh Dios mío, dame fuerza, dame fe y perdón. Solo en ti hay vida eterna y no hay otro como tú, cuando sea mi partida, dame siempre la oportunidad. Que si en algo te ofendido, te vuelvas a perdonar. Que si en algo te ofendido, te vuelvas a perdonar. Amén. Poderoso el nombre del Señor, que bonitas alabanzas, amén. Tome hermanos sus asientos, gloria a Jesús. Queremos entrar lo que es a una pequeña meditación de la palabra del Señor. Amén. Algo hermanos donde nosotros tenemos que reconocer día a día. Tanto los que estamos en Cristo como los que todavía no están en el camino de la salvación que es Jesucristo. En que solamente hay un Dios en el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Cuántos salaban al Señor? Amén. Gloria en nombre del Señor, que bueno, que precioso es cuando nosotros reunimos para darlos ánimo, darlos aliento a través de la palabra del Señor. El pastor mencionaba algo muy positivo, que donde hay Dios, y ese es el motivo que yo estoy aquí, gloria en nombre del Señor, porque he sentido un amor profundo de ella hacia nosotros. Y que ese amor, que ella ha sembrado para nosotros, siento sembrarlo, yo también para cada uno de amistades y familiares de nuestra hermana. Gloria en nombre del Señor. Y quiero meditar gloria en nombre del Señor en el mismo pasaje de San Juan, en el mismo libro de San Juan, perdón. El capítulo 5, gloria en nombre del Señor, en el versículo 24. Dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Gloria en nombre del Señor. Que bonita escritura de parte del Señor. El propósito de Jesucristo es salvar a la humanidad. Amén. Desde que Jesucristo vino hermano a la tierra, y dio su vida, no la dio para que el mundo se perdiera, sino dijo la vida para que el mundo fuese salvo. Pero hay algo de mucha atención que hay que ponerle. Gloria en nombre del Señor. Es que Dios, Jesucristo, Dios envió a su Hijo para perdonar los pecados del ser humano. Pero que era necesario que el ser humano oyera también la voz de él. Gloria en nombre de Dios. Porque él no puede perdonar pecados a ningún ser humano si al ser humano no le interesa oír la voz del Señor. Amén. Gloria en nombre del Señor. En cierta ocasión dijo la palabra, bienaventurados son aquellos que aún sin ver creen. Estamos hablando de la palabra de Jesucristo. Porque muchos, gloria en nombre del Señor, necesitamos ver primero para creer. Pero en cambio, en la vida de esta anciana, esta anciana no necesitó ver para creer, sino que creyó primero, gloria en nombre de Dios, para después ver lo que es Dios o lo que Dios quiere hacer o lo que Jesucristo hizo. Gloria en nombre del Señor. Dios FARMEL omdat de la Tseya, VIshit. Sabes, yo tengo una buena conducta en esta anciana. Donde yo estoy predicando, donde yo estoy pastoreando, es aquí lo más cerca. Me cuento aquesta anciana en el tiempo de la enseñanza cuando se podía mover, movía sus sillas para la parte interior del Tse solar para escuchar palabras de Dios. cuando yo recibía esta noticia yo le daba al Señor y entendía aquella palabra que dijo el Señor que iban a venir los tiempos en el que el hombre iba a tener hambre, no de pan ni sed de agua, sino que oír palabra y el que tiene hambre de la palabra de Dios y el que tiene sed de la palabra de Dios y oye la palabra de Dios y la guarda y muere, dice la Biblia que va a resucitar para vida eterna cuál era el plan y el objetivo de Jesucristo cuando hablaba en el versículo 24 de cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envío tiene vida eterna uno de los puntos principales, darnos cuenta que la vida eterna está en oír la palabra de Dios, no solamente oírla sino que creerla gloria al nombre de Dios porque oír cualquiera oye gloria al nombre de Dios pero creer es muy diferente y muchas personas metidas en el error yo creo en la palabra de Dios la Biblia me enseña y me dice que el que cree oye los mandamientos de Dios y los guarda y los pone por obra y eso es creer el que oye los mandamientos de Dios y los guarda y los pone por obra amén que queremos tratar la manera de hablar con esto que nuestra hermana yo no estoy aquí no estoy aquí celebrando muerte estoy celebrando vida eterna mi alma la hora que va porque usted la mira ahí su cuerpo gloria al nombre del Señor según la escritura es el que está muerto pero su alma dice la palabra del Señor que desde que el momento del momento de que el hombre muere hay un alma que sale a presentarse a diar a dar cuenta de los ojos de Dios y la Biblia dice que el alma que muere en Cristo va a un lugar de espera gloria al nombre del Señor donde está desesperado deseando la resurrección para resucitar gloria al nombre del Señor y las palabras también declaran el Señor que el que muere en pecado también está un lugar de espera pero dice que un lugar de oscuridad gloria al nombre del Señor donde el alma está siendo ya atormentada gloria al nombre del Señor que pasa en este versículo 24 digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió que Dios tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado dice la Biblia de muerte a vida es lo que nosotros creemos hermano amén es lo que nosotros creemos que nuestra hermana no está muerta usted puede decir murió pero la Biblia dice que el que determinadamente murió fue el que le tocó morir sin Cristo Jesús amén perdió su alma perdió su vida gloria al nombre del Señor ahora mi pregunta que es más interesante para mi el cuerpo o el alma si yo le hago esta pregunta que es más interesante que es más interesante para usted que tenga vida su cuerpo o que tenga vida su alma es el alma lo más interesante el que usted tiene que saber gloria al nombre del Señor que es la que tiene que vivir gloria al nombre de Jesucristo en el versículo 25 digo de cierto de cierto os digo viene la hora cuando es que viene la hora gloria al nombre de Dios cuando el alma le toca presentarse ante los ojos de Dios gloria al Dios toda alma que muere tiene que presentarse ante Dios dice la Biblia que ante él todas las rodillas se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor gloria al nombre de Dios no podemos pensar perdón no podemos pensar que morir solamente como nosotros pensamos que dejamos de sufrir si así fuera no estuviera yo en los caminos de Dios si así fuera yo no hubiera salido no hubiera salido de la maldad si así fuera yo no hubiera salido del pecado pero me di cuenta gloria al nombre del Señor que después de la muerte física viene la muerte espiritual viene la muerte del alma alaba el nombre del Señor entonces lo bueno para el hombre para el ser humano es que que su cuerpo muera físicamente pero de que su alma viva que su alma viva porque hay un dicho en la vida que muerto el perro dice se acaba la rabia si así fuera yo no hubiera convertido a Cristo después de que yo muera escuchen lo que yo voy a decir si yo muero sin Cristo falta una condenación que me espera la Biblia dice que hay un lugar de tormento para toda alma que se muere sin Cristo y como decía el pastor ni que le lecen cuarenta ni cincuenta años el único que saca de pena se lleva a descansar escrito pero en vida del ser humano ya muerto pero que se murió sin Cristo se ha perdido el ser humano cuantos errores tenemos en esta vida leíamos en el versículo en San Juan capítulo 11 el versículo 25 Jesús le dijo a cada mujer yo soy la resurrección yo soy la vida y el que cree en mi aunque esté muerto va a vivir cuantos alaban al Señor donde está el descanso para mi alma está en Jesucristo el Hijo de Dios en que yo en vida diga al Señor yo reconozco que yo soy pecador delante de ti y que yo tengo que humillarme para alcanzar perdón el versículo 25 de cierto de cierto digo viene la hora ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán está hablando no de cualquier muerto quiero explicar está hablando del muerto que murió en Cristo Jesús en el que dice la Biblia gloria al nombre del Señor que los muertos en Cristo ellos dice van a resucitar primero alaban al nombre del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero gloria al nombre del Señor porque todos los muertos van a resucitar pero dice que uno van a resucitar gloria al nombre de Dios para condenación y los otros resucitarán dijo la palabra del Señor para salvación todos muertos la Escritura dice que los mares van a entregar los botellos la Biblia dice que la tierra va a entregar a los muertos alaban al nombre del Señor así es que no va a haber ningún muerto que no suba a darle cuenta al Señor y por eso yo me contento y doy esta palabra con libertad cuando alguien en Cristo Jesús le tocó morir donde me doy cuenta que yo quedo en esta tierra y que falta mi vida que arreglar con Cristo Jesús aleluya cuando Jesucristo iba a ser crucificado dice la Biblia que las mujeres que lo seguían lloraban María y Marta lloraban y Jesucristo abre y le dijo ¿y ustedes por qué lloran? lloren por ustedes mismas en otras palabras ustedes quedan ustedes quedan sufriendo ustedes quedan batallando quien nunca te abandonará a través de las almas a través del baile de los dos que venimos a llorar que venimos a sufrir muchas veces al verte de mi te vi llorar pidiendo que al Dios un milagro y tú llorando en tu soledad llorando en tu soledad me pides y yo llorando en tu soledad y abro no hay gloria si no hay despierto no hay victoria si no hay llorando aunque ha sido duro en tu camino y así y así adiós y adiós que llorará pero Dios es fiel 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 y el Sobre eso de un pecado, su suyo pecado, encima le llevó. En un momento importante, y en un instante, muy decisivo, puesto el favor, mi amado, mi amada, mi salvada. Sangre que me alaba, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sobre eso de un pecado, desechado, en un abrazo de dolor, que sufrió nuestra solencia. Más angustiando y afimido, hasta la muerte guardó su boca. ¡Gracias por ver el video! Sangre que me revive, preciosa sangre, sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo dimensión, cual está perdida entre las pobrezas. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol. Al fin por el mundo, yo voy caminando. Tengo el Padre rodeado y de lentación. Tengo dimensión, pero que sufrir yo, que me estás robando. Me dejarás salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol. Tengo dimensión y una tumbación, más allá del sol. en este momento difícil Señor amado quiero decirle algo cuando usted estaba orando el Señor me encontró a mí en medio que había una saladaña por abajo había un animalito negrito como forma de garrafato ese estaba agarrado de la saladaña y se mecía y se mecía cuando le pide yo le dije Señor que es el Señor y ahí le volvieron a gustar Señor y el Señor dijo la respuesta es que cuando la hermana de Isabel empezó a aclamar a cantar la alabanza a la toda alabanza que faltó aquel animal se hizo pedazo se hizo y quedó blanco como reto se despegó porque aquel animalito negrito que había démosle gracias a Dios porque ese objeto se le hizo amén Padre gracias Señor sí Padre gracias porque tú haces la obra conforme a mi voluntad tú limpias tú transformas tú modificas Dios amado Dios amado Dios amado que la amamos te honramos y le bendecimos Padre Dios amado porque tú Señor amado Padre Dios amado porque tú Jehová vas a traer Dios mío la resignación para esta familia que esta familia que no es para Dios mío por tu palabra Jesús lo creemos lo creemos Dios y lo creemos el Espíritu Santo lo creemos Jehová si Jesucristo Hijo de Dios creemos Padre creemos Señor y que ha despedido Dios amado de tu cuerpo tú podes la resignación Padre amado porque tú ha venido Señor para dar paz si Jesús hay diálogos a los niños en tu nombre precioso de tu hijo amado Padre Dios aleluya libera Señor los jóvenes muchas gracias amén gloria no me dejes sol en el camino no me dejes sol del vecino guía que Señor solo contigo y sea mi su madre típico son tenemos ¡Ay, no me lo sé y que ya no puedo dar un paso hacia tu presencia! Pero al no encontrar que tú me esperas, de la que está vuelvo a sacar fuerzas y a la mitad de la venta tú estás. ¡Gloria a Dios! Él será un jugador el que venciera. Su madre me lo hizo y es por eso que te pido, Señor, nunca de ver. Y a cada final de la venta tú estás. Él será un jugador el que desciera. Su padre me lo dice y es por eso que te pido, Señor, nunca de ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Espíritu Santo. Y me invitaré a este mundo y mi cuerpo le quiere vivir. Yo soy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador. Es la esperanza de todo cristiano, que ha vivido en medio del dolor. Es la presencia de Jesús enamorada. Nunca más, nunca más vuelvo a morir. Ya se ha cumplido, ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo. Te reuní la morarina y la poder. Estoy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador. Es la esperanza de todo cristiano, que ha vivido en medio del dolor. Es la esperanza de todo cristiano, que ha vivido en medio del dolor. Es la presencia de Jesús enamorada. Nunca más, nunca más vuelvo a morir. Nunca más, nunca más vuelvo a morir. Nunca más, nunca más. Nunca más para mí, porque con Cristo, mi Señor, me fui a vivir. Ya se ha cumplido la promesa que él me hizo, que tenía por ahí y allá con él. Es la esperanza de los cristianos, y adquirido en medio del dolor. Es la presencia de Jesús enamorada, nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir. Sí, Jesús, te damos gracias, gloria en el nombre de Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, poderoso es el nombre del Señor, amén. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos ha regalado, de poder estar suerte, de adorarle y de decirle amén. Siente que Dios bendiga a cada uno, y gracias le damos al Señor. Amén. Amén. Aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol tanks Nap Nasi Más allá del sol Más allá del sol Te prueba cómo te合 Y de atención A Dios Más allá del sol 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 ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Venga leque! Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello,gar Más allá del sol 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de yoga, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Más allá del sol. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Más allá del sol. Un día orando le dije a mi señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Más allá del sol. Más allá del sol. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Y adorame de corazón. Y alza tu voz con jubilón. Dado honra y gloria y alabanzas al Señor. Oh, Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Dado honra y gloria y alabanzas al Señor. Oh, Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Y adorame de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Y alza tu voz con jubilón. Dado honra y gloria y alabanzas al Señor. Señor, oh, Cristo. Nombre sin igual. Dado honra y gloria y alabanzas al Señor. Señor, oh, Cristo. Nombre sin igual. 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 Un saludo. No pueden no ser mi hogar No pueden no ser mi hogar De gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar De gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar La senda ya dejaré Yo quiero volando estandar Y muchos no sabrán por qué Más voy a mi celeste hogar No pueden no ser mi hogar No pueden no ser mi hogar No pueden no ser mi hogar De gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir Por el sendero de maldad Por el sendero de maldad Oír no puedo su llamar Más voy a mi celeste hogar No pueden no ser mi hogar No pueden no ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede no ser mi hogar No puede el mundo 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 ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar 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 En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar La vida llamó a Siva Y le preguntó A alguien de la casa de Saúl ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria Toma el culo Tierra de tristeza Osea Y sacándola Yules um ¡Adiós! Gracias. Gracias por habernos acompañado y nos ayudó a dar de tierra en este último momento. Muchas gracias. 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 Gracias.